¡Hola a todos! Aquí Tele2280, continuamos con The Witcher 3, estamos con la misión We'll be a Senegal y el Jorobado. Estamos aquí con la familia reunida, con Tamara, con el balón sanguinario y estamos con la madre, que está maldita. Vamos a intentar solucionar el tema. Tendremos que combatir contra las mollas seguramente, o sea que se va a liar una... Contra tres brujas. Bueno, pues ya que estamos aquí, voy a echarizarme todo lo que puedo. Ando que si fueran así, de verdad. Qué pena. Están tan feas. Va temblado, eh, la... Me temblaba el medallón. Entra en la cueva. Escuchan un ruido. ¿Viene alguien? Sí. La colega. No. 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 a este se pertenece a uno de los pezantes, no hay duda, Ana todavía tiene ambos ojos veamos a los otros esto es interesante ¿un doll con una flor? ¿qué es tan interesante en eso? no solo una flor un hollyhock violeta Perrin me dijo que era la flor favorita Ana ¿crees que esto sea la doll? puede ser muy bien pero no puedo asegurarse debería mirar a los otros los pezantes en esta si tuviera que confiar en ella diría que esta doll representa a Filipe Filipe Eilhart, si eso es verdad entonces... relajate, el primer nombre que viene a la mente Filipe es demasiado inteligente para los crones que le hubiera en una caja además, no estamos aquí para Filipe estamos aquí para salvar a Ana y no puedo pensar de ninguna relación entre ella y las pezantes eso puede parecer obvio pero ¿qué si es una rusa? y esta dolla en realidad simboliza a Ana wow wow sorprendente crones que no tienen razón para emplear la truquera aquí debería mirar los otros hmm una roja roja a esta Ana usa una caja de esas alrededor de ella es que... es que... no se tío no se no se cual es me voy a llevar el de la flor me voy a llevar el de la flor me voy a llevar el de la flor y si me equivoco pues... tendré que reiniciar o sea... vamos a ver mmm esto es interesante una dolla con una flor ¿qué es tan interesante en eso? no solo una flor una hollyhock violeta Perrin me dijo que era la flor favorita y crees que era la flor la flor me voy a llevar seguro que era lo tomando rápido, fuera por la parte mamá te vuelves todo se va bien vas a estar bien Tammy estoy muerto ella no está bien Raven no sabe lo que está pasando pero estás muerto todavía debes no escucha mi las crones yo era suena para terminar por siempre tú rompe su pero ahora tengo que ir ¿qué está hablando de la victoria? ... los crones nos deceivaron la suena es una frase de morte ni segura no la manera de levantarla al menos no en una manera que dejaría enna жить nos rompe su cerebro temporariamente en particular ahora debe de conducir ¿qué? ¿qué significa eso? ella murió Vale, pues entonces vamos a retroceder atrás Es bueno... ...te ver juntos Lo siento, Annie Por todo Lo siento Mami... Tammy ¿Recuerdas? No hay día... En el interior Por supuesto Esos plumes son tan dulces En tu vestido, oh Blu En tu vestido, oh Blu En tu vestido me un árbol de flores Y nos divertimos el día Por favor Me recuerda así No No Te agradezco Se tuvieron la oportunidad de decirle adiós Es fue tu trabajo Es malo que no puedo hacer más Vale, volveremos atrás, eh Ya os lo digo El fuego eterno Soberta tu dolor Vale, pues volvamos Vale, pues volvamos Vale, pues volvamos Vamos Vamos a elegir... Eh... ¿Esta? Quizás? Voy a elegir... El... 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 El de... El... Voy a elegir esta vez el de rojo Porque llegaba uno tiene que haber uno de esos cuatro es el bueno o a lo mejor es el de la es el de la oreja y no se engañan con eso no sé iremos probando y me pregunto que hubiera pasado si hubieran entrado todos los demás a lo mejor hubiera pasado algo a la madre que hubiera pasado Voy a coger el de la oreja No voy a cogerlo No lo sabía, Ana Has aprendido mucho de ella Debería encontrarlo más fácil de elegir Bien Vamos a ver a estas orejas La oreja humana está conectada a esta Si se pertenece a uno de los pezones No se pertenece, no se pertenece Ana aún tiene dos ojo Vamos a ver los otros El de la oreja humana no me deja cogerlo Creo yo, vamos a ver Un ojo humano en conectado a esta Si se pertenece a uno de los pezones No se pertenece, no se pertenece Ana aún tiene dos ojo Vamos a ver los otros Hmm Cosa roja en conectado a esta Anna usa una caja No se pertenece a una caja Como a la mitad de las mujeres de Novigrad a Vengerberg No se pertenece a esta Y creo que es Estoy tomando esta caja No se pertenece a una 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 caja ¡boy tu mamá! Es gran femme Tengo una cara de mala leche No, 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 no. Ven, nos dejamos. Esto podría haber sido hecho de diferente. Podríamos evitar esto, estoy seguro de esto. No hay nada para nosotros aquí. Nos caminamos para Oxenfurt. Cora, hijo. El fuego eterno sobirá tu dolor. Abre tu corazón. Tienes suerte en sus manos. Ven a Corao Perch por tu dinero. Vale, pues elegiremos el de las plomas. También queda otra posibilidad, que es el de que vengan todos, pero... Dudo de que sea una buena idea dejar sola a la madre ahí. Me parece una pasada el dibujo que entra en medio, ¿sabes? El dibujo decide ir en el caballo. Bueno, el de la aleja no me ha dejado cogerlo. O sea que vamos a ir al de las plumas. Pero parecía correcto el... El primero que cogí, el de la flor. Parecía correcto. Porque ha podido hablar y todo eso, ¿sabes? Bueno, lo mejor es que hay algo a hacer antes. Si no creo que soy capaz de hacer que vengan todos. Venga, vamos a ir al de las plumas. Vale, vamos a recir el de... El de las plumas. No. Bien. entre ella y las cerdas de chacol. Esto puede parecer obvio, pero ¿qué si es una rusa y esta cintura en realidad simboliza a Ana? Podría ser verdad. Bien, yo tomo este. ¡Supiero que espero que seas correcta! Como yo. ¡Es Ana! ¡¿Qué has hecho?! Otra vez Esta Pues no, pues la buena es la otra La otra es la buena Se tiene que morir De verdad tiene que morir La veo Es difícil Siri colapsó en la suampe Algunos pezantes la encontró y la llevaron a la barra de la barra de Valam El rey la llevó a la mujer joven La llevó a la salud y la llevó a la salud Y la llevó a Novigrad Es muy 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 Es muy difícil Tiene que haber alguna manera de poder salvarla Digo yo Si veo que no, pues elegiré el de la flor Que es el más bonito En teoría final Concentrate ¡Muy, ché! ¡Muy, ché! ¡Muy, ché! ¡Muy, ché! No encuentro nada. A lo mejor tenía que haber hecho que bajaran ellos antes. Vamos a ver, y si... ¿Y si ahora me dejas mirando todas las de la abeja? No puedo elegir la abeja humana. Pues no, nos llamamos el de la malva real, y muere. Muñeco de las moiras. Bueno, le damos otra vez el final este triste. Mamá, te vuelves. Todo va bien. Te vas a estar bien. Tami, estoy muriendo. Ella no está bien, Raven. No sabe lo que está sucediendo. Estás mal, todavía. Tienes que restarte. No. Escúchame. Los crones. Estaba de ser la abeja para el final, para siempre. No. Tú... rompiste su espalda, pero ahora tengo que ir. ¿Qué... qué está hablando de la abeja, Witcher? No tenemos forma de ayudarla. No hay nada que podemos hacer para ayudarla. Pero... ¡No! ¡Eso es imposible! Mi querida hija... Philip... Es... bueno... vernos juntos. Lo siento, Annie. Lo siento. Lo siento. Mamá. Tami. ¿Recuerdas ese día en el interior? Sí, por supuesto. Esas plumas son tan hermosas. Y tu vestido tan azul. Te llevaste un árbol de flores. Y nos divertimos el día. Por favor, me recuerda así. No! No, no. Es una pena Es una pena realmente Vamos a hablar con el varón Me voy a dar un porrón de punto de referencia Y vamos a ver al varón Yo he hecho todo lo que he podido No sé si había alguna manera más Pero no tengo ni idea He mirado todas las opciones No había manera La había elegido bien la primera Y de las otras dos Pues se quemaba La mujer del varón Es una pena Creo que se arrepiente de todo lo que ha hecho La mujer del varón No te dañes que se acerquen el barrio de la planta, no te dañes que se acerquen el barrio de la planta. ¿Se ha colgado? No, tío, no ¿Qué diablos me llevas? ¿Un matrimonio? Él era lo que él era, un maldito. Pero yo lo respetaba. Si me elegí entre un pecado y un pecado más lejos, me gustaría no elegir. Normalmente, los bajos son demasiado altos. A veces, en elegir un pecado más lejos, lo haces bien, aunque en un pequeño modo. Cuando me elegí salvar a los orfanos de la aguja, no sabía que Ana moriría. Y nunca pensaba que el barón dejaría su esposa donde ella estaba, encontré una ropa y encargarse. La mayoría de las veces, haces tu decisión, y nunca miras de vuelta. Llegué todo lo que le necesitaba. No sorpresa que le perdí la voluntad de vivir. No te pareces tan preocupados, tú y tus chicos. ¿Qué te harías hacer? Sit y gritar? El barón era un buen soldado, pero se quedó aquí en el pecado, se quedó lento. Vamos a introducir un nuevo orden. Las cosas serán diferentes ahora. Yo imagino que lo harán. Con A100... Qué pena, tío. Qué pena. Qué pena. Muñeca de trapo. Y eso porque salvió a los niños. Porque salvió a los niños, hizo que se vengara con la mujer. ¡Wow! Objeto de misión. Objeto necesario para cumplir una misión. No sé si será con la hija, o con algo por el estilo. Pero, vamos a dejar el capítulo aquí. Yo creo que, en vez de ir a por a Skelly directamente, que me pone en marca roja. Vamos a ver más de este mundo. Vamos a ver otras cositas. Por ejemplo, tenemos... Vamos a ver misiones. Las pilas de novedad como misión principal. Estaría bien. Visita a Triss en su casa. Esta estaría chula. Tenemos misiones secundarias. Tenemos... Contratos de brujo que se me están quedando pequeños. Como esta de seis. Creo que será la próxima que hagamos. Alguna... Podemos hacer alguna de diez. Por aquí. Búsqueda de tesoros. Esto se me queda muy grande. Pero bueno. Iremos poco a poco. En el próximo vamos a hacer Contrato a la bestia del bosque. Espero de que os haya gustado el capítulo. Un placer estar con todos vosotros aquí. Toro22380. Nos vemos muy pronto. Hasta la gente. Chao.